Y por eso digo y repito compadre que Guadalajara es México Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara es México En esta historia les diré lo que es mi tierra de verdad Guadalajara, sí señor, es mi merita capital Guadalajara, México es porque es mi tierra de verdad Todos unidos cantaremos en mi patria sin igual Guadalajara, 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 Guadalajara es México Y luego allá me acuerdo de Tampiche Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara es México Y te pito que no dice nada Así se toca en Guadalajara, mira nomás Y Mariaichi está contento Díganos mal, échale Y te puche ¡Eso mismo! Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara ¿Cómo no? ¿Y Chihuahua qué? ¿Y luego Coahuila? Guadalajara, Guadalajara ¿A poco Torreón les debe? Porque la cuna principal de boxeadores solo está Allá en Tepito, sí señor, en el Distrito Federal A las mujeres más bonitas solo aquí puede encontrar Y bien rodeado de mariachis vamos todos a cantar Guadalajara, sí señor, Guadalajara, Guadalajara Y Juana dice Como me gusta por allá, por Veracruz, todo es México Guadalajara, como no, Chapada, Guadalajara, la colonia Guerrero, que bárbaro ¿Qué les parece? Cuéntate, bárbaro Vamos a Querétaro Guadalajara 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 Guadalajara